Hola y sean todos bienvenidos a una video aquí en mi canal El video va a ser un poco distinto porque no tengo ninguna temática No tengo ninguna temática, solo de que agarré mi teléfono y dije Tengo muchas ganas de grabar algo para YouTube Así que pues, este video no tiene ningún título de nada Así que vamos a ver qué sale Que últimamente he estado demasiado desaparecida aquí en YouTube Pero es que han pasado unos pedillos, como dicen Unos pedillos que me han impedido Bueno, no me han impedido, pero como que me han limitado a querer grabar para YouTube Vamos a empezar Y por mientras que está como esta plática así, chili y chill, así como quiera Este pues, voy a estar maquillándome Será un... no sé qué nombre ponerle a este maquillaje Pero va a ser como mi... el maquillaje que siempre uso Que no es la gran cosa, o sea, va a ser como si... Pues sí, no es la gran cosa, es un maquillaje que es muy sencillo No sé si da un natural make-up o del mini make-up Pero pues sí, es un maquillaje que siempre uso Bueno, primero que nada Me voy a agarrar el cabello para que no se me venga ningún pelito Yo tenía antes una diademita muy bonita de Vimo Que me la compré en Miniso, pero se me rompió Así que voy a estar usando pues estas pinzitas que tengo de estrellitas Que estas las compré en Shane Y me las voy a poner aquí en mi cabellito Para que no se me venga Hoy cuando voy a la escuela a mí nunca me gusta De que levantarme temprano y según yo arreglarme Yo soy más de canales family friendly Pero voy a... va a ser como tipo una plática así de amiguis Pero sí, yo me levanto de que te voy al chingazo O sea, de... Yo me levanto justo a la hora y agarro ya lo primero que me pongo Mi maquillaje muy sencillo y ya O sea, no soy de que... Ay, me levanto como una hora antes para lavarme la carita Y hacer un make-up así viendo No, yo soy de ya me levanto, ya me arreglo Bye, vámonos Ya me hidraté anteriormente la carita Y voy a estar usando esta cushion de Rumer La Beer Water Cushion Y es el tono 03 Natural 21 Yo tengo una relación amor-odio con esta cushion O sea, la amo porque Literalmente parece que no traes nada de maquillaje Es hermosa El precio está bien O sea, lo que me gusta... Yo la compré por Shopee Entonces lo que me gusta de Shopee Es que tiene demasiados descuentos Pero lo malo es que se me cuarteó mucho No sé cómo le hacen las personas que no se les cuarteó esta cushion O sea, yo no sé qué bloqueador ponerme Yo no sé, por eso Sé que esta cushion ya trae bloqueador integrado Y entonces me estoy arriesgando O sea, sé que está mal no ponerse bloqueador Y yo quiero ponerme... Yo siempre me pongo de que es un bloqueador Antes de maquillarme y todo esto Pero se me cuartea O sea, he usado bloqueadores de que los caros, los baratitos Y se me cuartea O sea, no sé cómo le hacen las personas que no se les cuartea Así que parece una relación amoroso Y ya se me está acabando casi la cushion Porque la uso literalmente a diario Sí, porque miren, ya... O sea, casi no se nota aquí en la cámara Pero ya a veces unas partes de la misma esponjita Como que ya se está rozando Así que tengo ganas de cambiar De cushion Pero no sé con cuál O sea, he estado viendo La de Onlisha Literalmente en todo mi TikTok se me apareció Y tengo ganas de comprarme esa Pero no sé Estoy entre esa y la de Cleo Como que estoy entre estas dos Porque como que ahora quiero una cushion Que sí tenga un poco de cobertura Porque esta cushion La verdad no tiene... Tiene casi nada de cobertura Es muy poca la cobertura Y como ven, pues yo sí tengo muchas rojeces y granitos Entonces como que sí quiero Que me cubra un poco más Porque cuando pasa el día Esta cushion no me dura mucho O sea, como que no... O sea, me olvidé de retocármela Más mío Y después como que ya se me empieza a notar mis rojeces Y todo eso Entonces como que me gustaría Comprarme una que se tenga un poco de... O sea, no una cobertura así Tan alta Pero sí como que una cobertura tipo media Y he estado viendo que la de Onlisha Y la de Cleo Son las que como que tienen de eso Pero... Pero es que la de Onlisha No sé si vengan con... ¿Cómo se llama? Con... O sea, que le puedas cambiar O sea, esto nada más O sea, como tipo En este de Roma Así, o sea, le puedes... Puedes comprar el refil Ya me acordé Puedes comprar el refil Y no comprar de qué pues todo el aparetito Pero las de... La de Onlisha Creo que esta no tiene... ¿Cómo se dice? Esta no tiene... Como que a fuerza tienes que comprar todo completo Y la de Cleo Si tiene pues nada más El refil Entonces digo A lo mejor me compro la de Cleo Porque pues Tiene como que este de refil Y no tengo que comprar otra vez Todas las de Cushion Pero... A mi indecisa Anyway Mucha explicación Y nada de makeup Entonces Voy a agarrar un poco De el centrito O sea, lo pongo aquí del centro Un poquito nada más Y voy a dejar un poquito de exceso aquí Y... Yo me lo pongo primero aquí Y miren O sea, es... La hago pero... Y con esta colchoncita La tienes que poner demasiado rápido Porque como es A base de agua Este... Como que ya se seca muy rápido Y con esta fundita Que tiene aquí Me lo voy a poner aquí En los ojeros Y miren Como pueden ver Deja un acabado Glowy Muy natural Pero... O sea, sí cubre Miren ahorita Sí se nota mucho la diferencia O sea, este lado de mi cara Que no tiene Contra este que sí tiene Ahorita sí se nota mucho la diferencia Y como les digo Es un... Es un tono muy natural Pero a lo largo del día Como que se va... Como que ya no se ve tanto Esta cobertura Entonces... Sé que te la debes de retocar Pero a mí sí me olvida retocármela Entonces como que por eso Quiero... Eh... Una cushion que tenga Una mayor cobertura Para así... Mmm... No... No, dármela como que retocando Todo el día Y no se vean Porque a mí mi problema Es que no me gusta Que se me vean mis rojeles Bueno, ahora voy a agarrar Para irme hacia el otro lado Así... Como que sí quiero... Eh... Así como que... Hablar de cosas Para que no se vean muy... No sé Bueno... Como que estamos... Ahorita se me acaba de venir una idea Perdón si a veces De que cambio de cosas Muy rápidamente Pero... Espero que el video No se tome tan aburrido Últimamente me han salido Muchos TikToks No sé si... A todas les han salido Bueno... La mayoría de mi canal Es gente K-pop Así que... Me van a entender con esto Ah... Bueno... Eh... A ver si es como luce el acabado O sea... Como les digo es... Oye... Es un acabado hermoso Un globulin muy natural Se me olvidó ponerme Humectante de labios Bueno... Me lo voy a poner ahorita Se fue Ah bueno... Yo me voy a dentar los labios Con este de vaselina Este... La vez pasada Yo fui a Laredo Y ya la compré Aquí en México Es que en México no venden De que ese sabor Este sabor es de... Cocoa Butter Aquí en México no lo venden Nada más venden el... El sabor normal Pero no sé Me gusta más este sabor Eh... Bueno ahora lo siguiente Es que me voy a poner Este blush Y voy a estar usando Esta tinta de Yuya Yo... Igual... Esta tinta de Yuya Tengo una relación amor-odio Porque... Siento que se seca Demasiado rápido Eh... O sea... Es un color muy bonito Pero se seca Muy muy rápido Y como les decía Eh... Esperen Dejen... Me concentro Y... Ah... Me caldo Me caldo Me caldo Ahora sí ya Ah... Como les decía Es de ese TikTok Eh... De... Es igual Es de K-pop Pero que era de que Es como que se estaba Uniendo mucho esta tendencia Que era... Ay... Perdón Es que estoy muy concentrada Para que se me difumine rápido Miren Amo el colorcito Y lo que resta Me lo pongo aquí Tantito en los ojos Así No importa Si se les ve así Como... A mí no me gusta Tanto el blush Por eso como que Ahorita lo arreglo Con El polvo compacto Para que se disminuya Pero... Pero si ustedes Son team blush Les va a gustar Este color Como que naturalito Bueno Ahora sí ya Al esperado TikTok Que tanto les he dicho Eh... Sí Que se puso de moda Este... Este trend de TikTok Era básicamente Que tú ponías De que tú diciendo Yo diciéndole A mi Joker Popper Del 2019 2020 Por ahí Mostrándole Todo lo que he comprado De merch Ahorita que tengo dinero Para comprar merch De X grupo Inserte en X grupo Y... Pero ella me muestra Que se desvelaba Para Para los combos Y yo de que Me pegó muy personal Porque soy yo Ay no Ok bueno Un poco de chismecito Eh... Para los que no conozcan Sí, yo soy Kpopper No sé si se me vea la pinta De ser Kpopper o no Pero... Sí, yo soy Kpopper Y empecé a ser Kpopper En el 2020 Sí, en plena pandemia Soy yo O todas las Kpoppers Que conozco Se hicieron Kpoppers En pandemia Como que pandemia Fue el boom De las Kpoppers Y dijeron De que Vamos a ponernos De acuerdo Y todos nos vamos A volver Kpoppers En pandemia Y eso pasó O sea Todas las O sea Todas las chicas Que conozco Que tengo amigas Que son Kpoppers Unas sí son Kpoppers De que Antes de pandemia De que Pues sí 2015 2013 2013 2014 2014 Por ahí O sea Ya sí eran de que Sí Kpoppers Pero Sí tengo también Bastantes amigas Que son Kpoppers Post pandemia O sea O en plena pandemia Yo soy esas Entonces como que pandemia Nos hizo Kpopper a todas Y sí como que Yo antes O como les dije Yo empecé Yo estoy en el 17 17 es mi Un Ahorita Ahorita yo sí Escucho de que Varios grupos Ahorita estoy Escuchando mucho A Boy Next Door Y a In Hypen Y Pero como que Ya no me considero Así como que Fan fan O sea Soy como que Fan Es que no es Fan a medias O sea Sé que En el Kpop Es muy catalogado De que Ay es que Pero eres fan a medias Si no haces stream No botas Si no sé qué Tengo vida Ya trabajo Y estudio O sea Ya no tengo Tiempo Para andar así De que botando Y haciendo stream Antes yo sí era así Ah bueno Paréntesis Me voy a A ver como Primera vez que me cae Blush bien Así como que Parece que es Tipo Sun Kiss Como es que le dicen O boyfriend Blush Ya Ya se está inventando Pura así Cosa rara Del blush Pero sí Ahora siguen chinándome Las pestañas Y les voy a desear Con este Rezador Que se lo robó A mi mamá A lo mejor Me compro uno propio Para no robarle a mi mamá Bueno Procedamos con los que Les estaba contando Entonces sí Como que De ellos Ya no me meto Full como con 70 Casi todos los Coin 70 Los he visto O sea Yo Como les decía Yo antes pues me desvelaba Yo me acuerdo que La primera desvelada Que tuve de un comeback Porque yo entré En la era de Home run Entonces yo La desvelada Que tuve con ellos Fue cuando fue Creo que fue con Rock with you Sí Con Rock with you Fue cuando Bueno mi primer comeback Fue Your choice Pero en esa vez No me desvelé Nada más me desvelé Con Sí Con Ataca Con Rock with you Y pues sí Y también pues Yo si me desvelaba Los Para ver los conciertos De que me buscaba Recetas En Twitter O si no A veces De que con una Amiga Pues hacíamos De que O sea O sea Comprábamos un boleto Pero lo pagamos Entre varias chicas Para que nos saliera Como que entre comillas Más barato Y pues las chicas Que cooperaban Para pagar una entrada De el boleto Pues online Pues lo veíamos Juntas Y así Entonces pues sí Pues me desvelaba Para ver conciertos Me acuerdo que una vez Me desvelé Para el Weaver's Con Y pues sí Como que Son épocas bonitas Que recuerdo De mi vida Pero Ya ahorita Ya no lo volvería a hacer Pero o sea Ya no tengo El tiempo Y Y pues la edad Ya La edad Tengo Ya tengo casi vida Y ya la edad Pero sí O sea Como que ya Ya pasó Como que mi época De full Loca K-pop De que Pan de 70 Y pues no Es como que No sé si a veces Como que les da ese sentimiento De Y sí O sea De que Como que No de jubilar Pues sí Tipo jubilarse El equipo De que Cuando Como que En qué momento Va a ser como que Mi jubilada del K-pop Como que Cuando Cuando es que digo Ya hasta aquí quedé O sea Hasta aquí ya quedé O que no sé A veces me da como que Esa curiosidad Que digo de que ¿Cuándo será mi Jubilada del K-pop? O sea ¿Cuándo es que Yo Mar deliz Mire Hasta aquí Escucho K-pop O sea No sé O sea Yo del 2020 Me mataría ahorita Me diría Ay que estás loca Nunca vamos a abandonar A Seventeen Y el K-pop Pero Como que no sé Últimamente ya Ya como que Siento de que Ya Siento como que ¿Cuándo será Mi jubilada Del K-pop? Es como que Se siente raro No No creo que Ahora me voy a poner Más cara Porque La batalla Mucho para Si me voy a poner Polvo compacto Para sellar Todo esto Pero si Como Esos han sido Mis pensamientos Últimamente De De que De que si Como que O sea Si extraño A veces Ese tiempo En donde Mi única Preocupación Era De que Votar Por Seventeen Si de que Votar Por Seventeen Enviciarme Por Yosho De que Comprar Polocar Que yo Antes de que Tuve un tiempo En donde Me volví De que O sea Todavía soy fan De Seventeen Pero O sea Era fan loca Que yo me acuerdo Que yo Antes cuando yo No trabajaba Yo no sé Donde conseguía El dinero Pero cada 15 días Me llegaba Una polocar Nueva de Yosho Muchas eran Por regalos Que tenía una amiga Que me las mandaba Pero A veces O sea Como Que me sorprende De como Sacaba el dinero O sea No No sé Cómo le hacía Y ahorita Es como que ¿Dónde sacabas Ese dinero? ¿Por qué lo gastaste Tanto? Ahorita Lo Lo andamos A ocupar Es como que Me sorprende mucho Fueron buenos tiempos Ahorita Como que Estoy más enfocada En el K-R&B Y el K-Hip-Hop Porque Lo siento un poco Más light Eh Ahorita Yo sí Estuve como que Eh Si lo siento Un poco más light Y no tan Estresante O bien Ahora por último Eh Serían los Usar Este Bálsamo De color De un mamón Lo acabo de comprar Y me encanta Ah Hablando de este Ya me acordé Otra cosa Que les quería comentar En este video Un Ayer Me encontré Un tiktok Si yo todo lo veo Casi por tiktok No me juzguen Encontré un tiktok Que era De una aplicación Que te decía Tu colometría Yo Anteriormente A ver Yo ya Suponía Que era Yo Mi tono Era que tono cálido Porque decían Que dependiendo De las venas De tu brazo Que color se vean Ahí ya agarras De que si eres De que fría O cálida O eres más neutra Y yo A mi me salió Que era yo Cálida O sea Warm Pero es que no sé Como que No sé si les ha pasado Que muchos labiales O colores O blush De De las tonalidades De que cálidas De warm Como que no sé No me gustan tanto Y los colores Me que Cold Fríos Están bien hermosos Por ejemplo Este labial Es De que es este color Que ya no Se van a ser así O sea Lo Es color Frío Pero amo El O sea Amo el color Y o sea Si me gustan De que los tonos Cafecitos Voy a usar el espejo Porque Creo que ya me manché O algo Pero es que no sé Como que Amo Más los colores Fríos Porque últimamente En tiktok Me han aparecido Demasiados labiales De tonos fríos Como que Okay Los amo Pero Es como que Es esta pelea Constante O sea Sé que soy De tonalidades frías Pero Que los colores De No No son tonales De que cálidas Pero Estos colores frías Son hermosos Mi recomendación Creo que Que vi decía Dicen de que Neucrato De que Colores Notales Que funciona Para ambos Así Por si quieren De que Saber su colometría Es esta app Se llama Color Lab Sí Creo que es Color Lab Fácil Usar Y ahí pueden De que Ustedes Checar su Colometría Y Ahí me dicen Que le sale Si quedaría El maquillaje Les haya gustado Este Intento De video Que lo hayan Disfrutado Y Pues Estuvieran así Relajadas Aquí Hablando conmigo Muchas gracias Por todo El apoyo Que me han dado Este canal Aunque sé Que lo he tenido De que De demasiado inactivo Ha crecido Bastantito De poco a poco Y Les agradezco Mucho por eso Y pues Sí No se les olvide Pueden seguirme En mis redes sociales Las tengo Aquí en la descripción Bye Se me cuidan Y toman agüita Bye Bye